Hoy me encantaría verte sudar Lojos y muertos hay que llegar A la disco nunca parar No me encantaría 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 ¿Qué es lo que te parece? ¡SASHA! Sí, la diferencia en realidad es ¿Entendés, Jörí? Cuando te encuentras en la comunidad No me encantaría 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para mí, danse es, en primer lugar, una vida, una carrera, una carrera, una carrera, una carrera, una carrera, una carrera. ¿Y atrás, ya no? Que para ti, ¿por qué tan, ya no? ¿Para Andréa no? A�riano, ¿no? No, creo que en esta forma en el campo. Pero la también, ¿no? En este momento, están en serio solo con los formación. Formación es un muy colectivo del día, y siempre al medir. Y ahora, por la realidad, así, ahora, no existe de estas cosas, la gente no no está muy cercano, y por eso... ¡Cantancias es nosotros! ¡Cantancias es nosotros! Es todo lo que se relaciona con la parte de mi vida. ¿Cómo te reúne? Como todos los que reúnen... Como todos los que reúnen... ¿Cómo te reúnen? ¿Cómo te reúnen? ¿Cómo te reúnen? No, como cualquier colección. Cada persona puede reúnen muy rápido. Pero la buena parte es que... ...es que nos reúnen muy rápido. Porque entendemos que... ...el resultado depende de cada persona. Los demás no deberían sentir... ...discomfort. No, la reúna puede reúnen cada persona. No, la reúnen cada persona. Porque se reúnen cada persona... ...y se reúnen cada persona. 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 ¿Qué es lo que me gustaría? Hay dos personas. ¿Pero de uno? Tivo. ¿Pantera? 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 ¿Pantera va con vosotros? ¿Pantera? 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 ¿Qué vi decíamos? Antes nos peleó Com всё fue sencilla Hmm vamos a hacer une better You beat me mejor tú quieres CF ¿Por qué nos vamos a conferir? Inst Gerade Hm... Creo que al final No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no.